y bueno como es de costumbre esta fecha está bastante lleno el aeropuerto hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal como ya me conocen mi nombre es ariel navarro el día de hoy me encuentro aquí 23 de diciembre en el aeropuerto arturo merino benítez vamos a viajar hacia nueva york y como ya lo saben no me encuentro solo les presento a cada uno de los invitados o magnífico la gatti y por supuesto no voy a faltar la javi no voy a faltar vamos a pasar todo lo que es navidad año nuevo el cumpleaños de la javi también por supuesto y vamos a volver la primera semana de enero así que lo dejo con todo este viaje todo lo que es el arriba del avión lo voy a mostrar en el avión que nos vamos a ir vamos a ir en un american airline o sea podemos seguir en las aerolíneas bueno llegó la hora de comer antes de embascar el polo con mi pana marcito a comer un mcdonald's porque todas las cosas que vimos en el aeropuerto estaba todo cerrado muchas cosas cerradas y tiene roque estaba cerrado varios puestos más que antiguamente yo pasaba bueno ya estamos pronto por arribar el avión y vamos a comprar una agüita como pueden ver 1850 pesos por esta bastante cara una bebida lata de 310 ml 1650 increíble un paquete de salmones 5.390 increíble ya, ¿qué compramos hoy? agüita agüita hola, buenas noches muchas gracias y bueno ya estamos listos para hacer ingresos ya al avión pues está ahí con la Javi nos falta los chiquillos que ahí vienen bueno, ya vamos a hacer ingresos al avión hola, buenas tardes y aquí tenemos nuestros asientos para la Javi y para mí para la Katy y para la Mara bueno y esto es lo que encontramos en nuestro asiento tenemos una masquita y una almohada creo que está es cómodo, ¿no? y bueno ya estamos instalados hoy aquí con la Javi está posteando una fotito que nos acabamos de tomar le voy a mostrar así en rápido que es lo que es tenemos este espacio para las piernas teniendo 10 centímetros que voy bastante cómodo tenemos una pantallita aquí le podemos poner el idioma, qué sé yo vamos a irnos con español, obviamente y acá tenemos su control un control para poder, no sé ver una película, qué sé yo ahí después le voy a ir mostrando durante el vuelo y otra cosa más importante que tenemos enchufe vamos a ver qué tal carga porque muchas veces cuando ofrecen solamente el puerto USB carga bastante lento y por último acá tenemos nuestra mesita extendible para poder comer acá por supuesto tenemos ventanita para bajar pero ahora la va a ir toda arriba porque vamos a viajar de noche y acá tenemos los chiquillos que se están ordenando también eso bueno amigos ya son las 12 y media de la noche y nos acaban de traer nuestra cena aquí se la pueden tomar bueno ya estaba yendo aquí con también puse pausa y esto es lo que traen una botella de agua me imagino que esto es un quesito de la mantequilla tenemos unas crackers tenemos ensaladita pancito aderezo para la ensalada yo pedí vino me pedí un vinito para ir tomando acá y un postrecito por acá y el plato de fondo es me lo muestro enseguida porque es un purecito con carne vamos a probar a ver qué tal está la Jai por allá es lo mismo y se pidió una Coca-Cola la diferencia bueno vamos a probar qué tal esta cena vamos a probar por separado primero la carnecita muy rica blandita sabrosa muy bien y el purecito a ver igual está rico siento que no es casero pero está rico está sabroso y bueno voy a continuar comiendo y un saludo para todos ustedes y ahora vamos con el coltercito vamos con una mini tortita vamos a ver qué tal bien rica dulcecita blandita mojadita excelente y bueno ya siendo las 6 de la mañana hora del destino Nueva York porque hora chilena son las 8 de la mañana nos acaban de tener el desayuno y sería un pancito un sándwich una barra de cereal y un cervecito y ya estamos pronto a llegar a nuestro destino bueno para los que comenten que podría haber sido una media luna porque tiene forma de media luna no porque es un sándwich camón y queso bueno muchachos ya acabamos de llegar a Nueva York anterrizaje todo bien o listo solamente la que va a disfrutar los últimos 10 se quedan a limpiar el avión atrás a buscar el calor me tocó limpiar el avión chau chau yo quería pilotear el avión porque me mandaban a limpiar ya llegamos ya a Nueva York y según el tiempo hacen 0 grados todavía no se siente yo tengo mi chaqueta en la maleta de bodega y si hace mucho frío espero que salga luego mi maleta porque ya me quiero poner la chaqueta aquí les voy a mostrar la temperatura bueno aquí dice que estamos en Queens y hay solamente un grado va a hacer mucho frío en estas vacaciones y bueno como les comentaba hace un grado acá así que es momento de abrigarnos un poquito vamos a sacar nuestra chaqueta para poder salir del aeropuerto bueno ya se siente el frío de Nueva York como vas amor con frío mucho frío no por arriba de nosotros está pasando el tren y allá tenemos que llegar la verdad es que estamos averiguando recién cómo poder tomarle todo tenemos la opción de ir en Uber y todo el tema pero queremos probar al tiro el metro tren así que acompáñanos en esta travesía y 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 bueno llegamos temprano son cerca de las 10 de la mañana y nosotros tenemos el check-in a las 3 de la tarde así que vamos a ver si podemos dejar por último las maletas y salir a recorrer un poco por acá bueno aprovechando que hay tiempo acá le enseño el hotel a love y está en brook está a unos pasos del puente de brooklyn así que vamos a ver si podemos hacer ingresos o dejar por último en las maletas y buena visión cumplida no esperamos hasta las 3 de la tarde ya tenemos listo nuestras tarjetas para hacer ingresos al hotel así que bueno vamos bueno pudimos hacer ingreso al hotel antes de mostrarle todo lo que hay acá en el hotel comentarles que nosotros teníamos una reserva lista como en agosto más menos de un airbnb habíamos arrendado una casa por el bien vi y a fin de noviembre me llega un mail este mes que pueden estar viendo por acá que dice que me cancelaron la reserva porque la casa sufrió un desperfecto y los arreglos iban a superar la fecha de mi viaje así que tuvimos que buscar rápidamente y ya como era muy cerca de la fecha todos los precios estaban muy altos porque temporada alta entonces buscamos 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 y lo que encontramos fue esto cerca del mismo precio del airbnb es un poco más pequeño bueno mucho más pequeño pero acogedor igual así que bueno acá les enseño entrando tenemos las dos habitaciones tenemos una cama que de dos plazas diría yo una estar para nos enchufar nuestros teléfonos que se yo tenemos esta luz que de por acá ya tenemos la otra cama también tenemos un escritorio por allá con una ventana y estamos en el piso 20 ojo bien la vista no la tapa este difícil está el frente pero no importa tenemos un televisor también tenemos el escritorio que voy a usar yo aquí está mi computador también para guardar todos los archivos de vídeo que se yo otra ventana más con la vista tenemos luz el teléfono citófono por acá tenemos un calefactor aire acondicionado y por acá atrás también tenemos una tabla para planchar abajo tenemos la plancha y eso es lo que podemos encontrar en este cuarto así más o menos la vista para la amiga y bueno vamos a ir a mostrarles el baño de la marcito que está la chica igual arreglándose bueno ahora tenemos un armario un ropero acá arriba no alcanzó nada pero voy a guardar cosas tenemos un lavamanos estoy yo a la javi también acá tenemos un refrigerador que ya echamos algunas cosas que nos quedan del vuelo un basurero para allá tenemos secador de pelo tenemos un espejo gigante para acá también para que nos podamos peinar así calar y quedar bellos acá tenemos una cafetera tenemos tecito azúcar café unos vasitos y esto no sé creo que es para el hielo tenemos más repiso por acá tenemos una caja fuerte y que más tenemos acá ingresando por acá tenemos todo lo que es el baño un baño un doble de ser toallas y acá tenemos todo bien la tina la ducha así la javi está colgando su chaquitita ordenadita ordenadita muy bien y ese es la vista general del baño y bueno ese sería el hotel en una pasada rápida aprovechamos de hacer el chequín antes no tuvimos problemas así que nada dejamos este vídeo hasta acá para comenzar nuestra ruta y nuestros vacaciones acá en nueva york a pasar navidad el corteño de la javi y también el año nuevo así que si les gustó este vídeo por supuesto pueden dejar su like comenten compartan suscríbase al canal si no lo están y esperen porque vienen muchos vídeos sobre nueva york así que los chicos se van a despedir acá a ti la marcito y la javi ya nos vemos en el próximo vídeo chao